En grupo ingresaron los diputados de Nuevas Ideas al Salón Azul de la Asamblea Legislativa para acudir a la sesión plenaria. Minutos después, mientras se hacían los respectivos llamamientos, los diputados García y Gerardo Aguilar fueron sustituidos a pesar de estar presentes en los curules. Sustituto, José Pío Amaya Iraita. El diputado García habló durante unos segundos con el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, pero luego abandonó el Salón Azul. Durante el receso de la sesión plenaria, los diputados de la bancada Cian evitaron dar declaraciones sobre lo sucedido. Por su parte, el diputado Mauricio Linares, del partido Arena, hizo su valoración en torno a lo que presenció al inicio de la sesión. Es un mensaje directo a los demás colegas diputados de esta fracción de un señalamiento directo o una intimidación. Por su parte, la diputada Claudia Ortiz de Vamos dijo que hay temas más importantes por los que hay que trabajar. Los problemas que hay internamente son problemas de ellos, pero esta Asamblea Legislativa debe enfocarse en los problemas del país. Los dos diputados señalados de supuesta conspiración han sido separados de la bancada Cian hasta el 5 de abril del 2022. Pero aún no hay un pronunciamiento al respecto. Para Carasucia Noticias, Enrique López.